¿Para qué pedir el informe sobre los sueldos de Loret? No es importantísimo, porque no es Loret, es todo lo que representa. A mí me dio mucho gusto, repito, cuando pusieron que todos eran como Loret, me dio mucho gusto, afortunadamente, porque no fueron muchos. Pero imagínense, llegar a ese nivel y fue quitarse las máscaras. En un acto colectivo de miles y quedaron muchos, que no se enteraron que hubiesen también hecho lo mismo. Entonces, estamos llevando a cabo una transformación y celebro que se esté haciendo de manera política, porque la transformación de independencia costó muchas vidas. La segunda transformación, la reforma, lo mismo, llevó a una guerra interna de liberales y conservadores y también a la invasión francesa y la Revolución Mexicana, bueno, un millón de muertos por violencia, por hambre, por epidemias.